La selección mexicana de fútbol entrenó la tarde de este martes en Nueva Jersey con solo 19 futbolistas y cuidando a Francisco Javier Rodríguez y Diego Reyes que no terminaron la sesión por ligeras molestias musculares. Caso contrario a Oribe Peralta y Ángel Reina. José Manuel de la Torre, quien brindó su primera conferencia de prensa después de recibir el voto de confianza para continuar en su cargo, manifestó que en ningún momento pensó en hacerse a un lado por el mensaje que comunicaría. ¿Qué mensaje le estaría dando yo a mis hijos? Le estaría dando yo a los directivos que me han apoyado, a los patrocinadores que han invertido, a toda la gente en general. Que las circunstancias cuando se ponen difíciles hay que hacerse a un lado, al contrario, pongámosle como pongámosle. México va a calificar, ese es el compromiso que tenemos y lo vamos a hacer. Costa de Marfil es un sinodal que tiene poca similitud con el estilo de juego de Honduras y Estados Unidos. Sin embargo, posee un alto nivel competitivo como el mejor representante de África en la clasificación de FIFA. Una dura prueba para los naturalizados Damián Álvarez y Chaco Jiménez. Él lo ha manifestado de la misma forma y es como cualquier otro que es convocado, que quiere estar, que está muy ilusionado y que lo muestra con su gran actitud, con su alegría estando en el grupo. Finalmente, Chepo reveló que en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, los seleccionados nunca comen carne para evitar cualquier posible contaminación por clenbuterol. Desde los campos de entrenamiento del New York Red Bull, ubicados en Hannover, Nueva Jersey, José María Cervera y Bruno Valencia, Univisión Deportes.